Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo los montes y me vengo al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre lo llevo atado En un pliegue de mi calle Y en el vies de el agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Yo te siento flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Si hacemos con todo el camino aquel Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero Porque te quiero Dejo los montes y me vengo al mar La, 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 la